Dios de la cruz, Dios del amor, por eso traigo aquí mi pobre corazón. Dios de la cruz, Dios del amor, por eso traigo aquí mi pobre corazón. Dios de la cruz, Dios del amor, por eso traigo aquí mi pobre corazón. Dios de la cruz, Dios del amor, por eso traigo aquí mi pobre corazón. Dios de la cruz, Dios del amor, por eso traigo aquí mi pobre corazón. Dios de la cruz, Dios del amor, por eso traigo aquí mi pobre corazón. Dios de la cruz, Dios del amor, por eso traigo aquí mi pobre corazón. Dios de la cruz, Dios del amor, por eso traigo aquí mi pobre corazón. Dios de la cruz, Dios del amor, por eso traigo aquí mi pobre corazón. Dios de la cruz, Dios del amor, por eso traigo aquí mi pobre corazón. Dios de la cruz, Dios del amor, por eso traigo aquí mi pobre corazón. Dios de la cruz, Dios del amor, por eso traigo aquí mi pobre corazón. Dios de la cruz, Dios del amor, por eso traigo aquí mi pobre corazón. ¡Vamos! 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 ¡Adorar a Cristo! ¡Adorar a Cristo! ¡Dios mío! ¡De todo el mundo se han sentido en odes y todavía se va en otro! ¡Y hoy cumple la penitencia! ¡Y el equipo recomecló! ¡Incianos Feliz! ¡Incianos Llegar! ¡Adorar a Cristo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!